Hey yo, estoy mirando por la ventana En un día gris La mejor inspiración para hacer un tema Melalcohólico Estoy haciendo música en mi juventud para mi gente Me gusta caminar cuando mi alma está oscura Me gusta ser normal pero me intriga la locura Me gusta recordar tu mirada con ternura Y ahora que no estás me gusta que la vida sea tan dura Tan solo una extraña criatura perdido en la ciudad Soñando con sonar hasta en la luna Y alguna que otra vez me pongo triste Y también lloro por vos pero te lo perdiste Pensaba que ahora otras manos te desvisten Soñé con un amor pero ese amor no existe Y creí que estando solo iba a encontrar alivio Y me equivoqué, bueno, estoy perdiendo el equilibrio En soledad, dolor, congoja, mota y alcohol Que son las cosas que hacen falta para hacer esta canción Doy gracias y alabanzas al Señor Y a todos mis amigos por quererme como soy Estoy lleno de miedos, tengo frío y busco fuego Juguemos al amor pero no uses tu veneno Porque sos tan peligrosa y yo tan sensible Era un todoterreno y me quedé sin combustible No quise lastimarte ni que vos me lastimes Pero entre miles de civiles busco alguna que me mime Oscuro como un cine vine solo con dos fines Llorar en soledad sin que nadie me mire Me quejo de la vida pero estoy mirando tele Otros quieren comida y ni siquiera eso tienen Que injusto es este mundo, que feos son los trenes Debe irte sin rumbo, que feos que no sueñes No pienso en el futuro porque es algo que me asusta Prefiero hacer canciones que es lo que más me gusta Y mi verso no es perfecto, es natural Bienvenidos a mi cielo, hoy alcohol y freestyle Dame unidad, paz y respeto Y yo te prometo mi alta fidelidad en estereo Que enviera lo que le hiciste a mi mente Y ahora me cuesta confiar en la gente Y qué pena que no estuviste presente Cuando puse en vos mi fe pensé que eras diferente ¿Quién viera lo que le hiciste a mi mente? Y ahora me cuesta confiar en la gente Y qué pena que no estuviste presente Cuando puse en vos mi fe pensé que eras diferente Y quién, si pareciera que no entiende No Oh yes Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.